Oye, qué gusto verlos ahora en la BMW, este gran evento, ¿no? ¡Las Villas! ¡Continuamos! Ahí está. Ya estamos. ¿Ya están todos? ¡Voy, voy! Este gran evento de promotores, ¿cómo están esta noche? Estamos muy contentos de estar aquí, como cada año, en esa gran convención BMW, donde compartimos con grandes músicos, grandes talentos, y se crean grandes, grandes alianzas. ¡Hola, hola! ¡Aquí a ustedes no paren de trabajar, porque ahí vienen muchas cosas! ¡Primero van a cerrar la ventajera! ¿Qué tal con esto? Estamos muy, muy contentos, porque nuestro querido Juan Osorio nuevamente nos tomó en cuenta para este día tan especial, históricamente hablando, porque esta primera etapa ha sido tan grande por todo lo que hay atrás. Yo creo que no quede más que debemos todos reconocerle, valorar y agradecerle a Juan Osorio este gran esfuerzo que ha hecho, porque la obra de aventurera, es una obra que, diciendo algo, es la más importante del Teatro de Revista en México, históricamente hablando. Era muy complicada, él la trajo nuevamente, viene la segunda etapa, ya la van a poder ver. Pero la verdad es que era uno superior de Juan Osorio, sabemos que Juan Osorio hace cosas de calidad, hay una marca que los respalda, que es su nombre, y ahí está la muestra de lo que finalmente, cómo apuntaló todo. Miren, es muy importante que todos se deben de enterar, no lo queríamos decir, pero nos obligaron a eso, ahí están las pruebas, a nosotros nos buscaron antes que los otros señores, pidieron hablar con nosotros, ahí están los registros de las llamadas, de los mensajes, todo, pero nosotros ya tenemos compromiso con Juan Osorio. Teníamos escasos tres días que habíamos hablado con él, le habíamos dado nuestra palabra, aquí vamos a contactar con nosotros, y nosotros somos de palabra. Claro que la obra de Perfume es una obra muy importante también, yo creo que debemos apoyar, pero las cosas como son. Lástima por Omar Suárez, que está muy mal informado, no es una mala persona, todos sabemos que los señores traen problemas con el nombre, o sea, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita desgraciadamente tuvimos que demandar ya a Omar Suárez, esto es una primicia, ya llega la demanda con él, llega el teatro, llega la boletera, y no quisimos hacerlo con los compañeros artistas, porque ya nomás dijimos, los abogados ya están ahí nada más, pero es que nosotros no tenemos solamente el derecho, sino la obligación de defender el nombre. Entonces, si estos señores están haciendo mal uso, pero también yo creo que en este caso Omar debe de rascarle, debe de ver las consecuencias que han tenido anteriormente otros empresarios, por hacer actos de irresponsabilidad, porque la ley es la ley, ¿no? Entonces, es un hecho que a Omar lo que le interesa es la música de la Sonora Santanera, no le importa quien la esté tocando, y nosotros no aceptamos eso, entonces la Sonora Santanera sí o sí. Oigan, ¿cómo ven que ellos dicen que sí tienen ya ganado el nombre, y que ustedes parecen perritos tras la chuleta? Mira, qué tristes esas expresiones, ¿no? Porque yo creo que la verdad... Mira, perdón, pero la verdad hay que ser sinceros. Mira, ellos traen más de 20 demandas en contra, traen de extorsión, traen de abuso con su gente, de despidos. Ahorita traen unos problemas. Es que a nosotros, como somos una Sonora Santanera, también nos quieren como que involucrar. Pues no, espérate. Nosotros no tenemos una sola demanda en contra. Por eso sabemos el nivel de demandas que traen ellos. Pero eso habla de la calidad de personas que hay atrás, ¿no? Realmente, si estos señores están cosechando lo que han sembrado, y la verdad, esas expresiones, pues no nos extrañan, ¿no? Pero las cosas de quien viene, yo creo que hoy en día, ellos podrán decir mil cosas, pero los hechos están ahí. Lo que hemos hecho este año, en un año, cuatro auditorios nacionales exitosos, el Zócalo de la Ciudad de México, un nuevo patrimonio cultural vivo. En 70 años, la Sonora Santanera jamás había presentado en Bellas Artes. Estuvimos en Bellas Artes. Ahorita, probablemente, nos lo están los de aventurera. Y vienen cosas muy importantes. Pero bueno, lo que sí es el mensaje, a lo mejor, para el señor Omar Suárez, que se asesore de abogados. Abogados a de veras. Donde realmente vean las consecuencias que puede acarrear que él siga usando el nombre de Sonora Santanera. ¿A con qué argumento van a, van a, ¿a con qué argumento van a demandar a Omar Suárez? ¿Cuál es el... Porque él es el titular de la obra que están usando nuestro nombre. Igual el teatro, igual la boletera, porque están comercializando nuestra denominación, que es Sonora Santanera. Y nadie puede usar Sonora Santanera. Los señores podrán decir misa. Hay que lo digan las leyes. Sí, pues, y así decían hace tiempo y terminaron quitándonos el nombre. Terminaron cuántas demandas perdiendo. ¿Cuántos empresarios, desgraciadamente, tuvieron que pagar infracciones? Pero bueno, el que avisa no es traidor y ya ahorita ellos ya lo saben. Oigan, regresando a Aventurera, entonces se confirma que va a haber una segunda temporada de Aventurera. Así es. No estoy autorizado, pero ya se los dije. Y viene un muy en grande, un recinto de los más importantes en México. ¿Cómo tomaron todas esas críticas a ustedes como agrupación? Todas las críticas que recibió Aventurera. ¿Cómo las tomaron ustedes? Mira, yo creo que más que nunca ahora que tuve la oportunidad de conocer la calidad de persona, como profesional, como persona, que es Juan Osorio, me queda claro que nosotros más que nunca debemos de apoyar porque el señor le metió todo, le metió su patrimonio, le metió su profesionalismo, su compromiso con todo su equipo. La nena ya... Y la obra, quienes la juzgaron, te puedo decir... Lo mandó a la verdad. Está mal que lo diga, pero pueden haber sido por algunos fakes que crean que no le fuera bien a la obra. Porque toda la gente que ha ido a ver la obra de teatro, sus impresiones es todo lo contrario. Quienes hablan son quienes no estuvieron en la obra, la verdad. Y aparte ustedes compartiendo con Emilio Osorio, o sea, genial. Esa última canción. Sí, claro. Más que nada, siempre hemos tratado de estar más en la vanguardia, de darle un refresh al grupo. Lo invitamos al Auditorio Nacional, que es donde nació todo esto, porque la gente, sus fans, nuestro público, lo recibe muy bien. Entonces, también hicimos esta colaboración con el Bogueto. Entonces, la Sonora Santanera siempre ha estado como que haciendo cosas nuevas, no teniéndole miedo a experimentar. Entonces, con Emilio vamos a estar otra vez el 31 de Agosto. Y más que nada, es un honor para nosotros tener un nivel de calidad de persona como lo es él, porque es muy profesional, es talentoso, es muy carismático. Entonces, creo que él, a donde vaya, la rompe. ¿Cómo vas a compartir con Emilio Osorio? Un chico que está más, más este, con el pop y todo eso. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Con el bo? Con Emilio Osorio. Y esto, se ha traído ideas muy, muy frescas. Entonces, ya solamente fue llegar al estudio, ensamblamos y la canción salió. Entonces, eso habla de que es una persona muy profesional, es una persona que es muy talentosa y por nosotros más que agradecidos y de estar trabajando con él. Así es, tenemos igual nuestra gira con nuestros amigos de la maldita vecindad. Juntos somos la vecindad Santa Negra, hemos hecho Arena Ciudad de México, hemos hecho Arena Monterrey, llevamos ya cinco años, ¿verdad? Cinco años ya de gira con ellos y síganos en las redes porque por ahí ya se viene la gira en Estados Unidos y también con Paquita en el barrio traemos la gira de la última parada. Ahorita con Regina Orozco. La verdad es que afortunadamente nos han buscado y creo que es por algo. Creo que han llegado a nosotros, se han mantenido, yo creo que tenemos un control de la marca como nunca históricamente se había tenido actualmente, muy limpia, muy pura, siempre creciendo y hasta cosas más importantes y espérense lo que viene en el festejo de los 70 años, es algo jamás visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!